Buenos Aires, la capital de Argentina, se vistió el viernes de rojo para celebrar durante la noche la llegada del Año Nuevo Lunar Chino, con coloridos espectáculos y luces en el Gran Barrio Chino, en monumentos y en edificios emblemáticos ubicados en diferentes distritos porteños. El festejo del Año Nuevo Chino, o fiesta de primavera del Año del Dragón de Madera, comenzó en el Gran Barrio Chino, ubicado en la zona norte de la capital, desde donde autobuses turísticos decorados con dragones chinos partieron con 88 artistas a bordo para recorrer las calles y recibir a su paso el saludo de vecinos y turistas. El Gran Barrio Chino se unió a la celebración e iluminó sus calles de rojo, y también hizo lo propio el arco de ingreso, como símbolo de hermandad con el pueblo argentino. El Año del Dragón, quizás es el año que todos los chinos esperamos. El Año del Dragón carga con una energía tan grande, y no sé si cuánto más grande que los anteriores, como por ejemplo el del conejo que se está yendo, que hace que nosotros tengamos las esperanzas puestas en este año que comienza ahora a medianoche. Los grandes proyectos los aplicamos en el Año del Dragón. Tras recordar que en la cultura china el dragón simboliza la fuerza, la valentía y la justicia, Lin subrayó la cada vez mayor integración cultural entre las dos partes. Durante la noche, estuvieron iluminados con color rojo dos emblemas del barrio de Palermo, como lo son el Planetario, que es el principal centro de divulgación de astronomía de la ciudad, y fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Capital, y el Monumento de la Carta Magna y las cuatro regiones de Argentina, conocido popularmente como Monumento de los Españoles. El octavo punto que se vistió de rojo para celebrar la hermandad y la buena fortuna esta noche, fue el Puente de la Mujer, la primera obra en América Latina del reconocido arquitecto, español Santiago Calatrava, inaugurada en 2001. El Puente Peatonal Giratorio, que se abre para dar paso a las embarcaciones a vela que navegan por los diques de Puerto Madero, recibió a los artistas que llegaron en autobuses turísticos, luciendo imágenes de dragones chinos. Los presentes pudieron disfrutar del baile tradicional de China, la danza del león y el tango de la integración, el baile típico de Río de la Plata, interpretado por parejas compuestas por nacionales de China y de Argentina. El país celebra en seis provincias, en la ciudad de Buenos Aires celebra en cuatro lugares diferentes, cada vez más argentinos que nos ven, eso es la verdadera integración cultural. Los festejos por la llegada del Año Nuevo Lunar seguirán en esta ciudad el sábado, en el Gran Barrio Chino, donde habrá espectáculos como la danza del dragón y el león, tango, desfiles, gastronomía, música y la apertura de un centro de información turística. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.